En España, la tierra del amor, solo Dios pudiera hacer tanta venida y es imposible que puedan haber ruido, y todo el mundo sabe que es verdad y lloran cuando tienen que marchear, por eso se oye este refrán que viva España, y siempre la recordarán, que viva España la gente canta con amor, que viva España la vida tiene otro sabor, y España es la mejor en las tardes soleadas de corrida, la gente aclama al diestro con fervor y el saludo a todos